Los ciudadanos de Bogotá intentan recuperar la normalidad después de que explotara una bomba en la capital colombiana causando la muerte de dos personas. Según las autoridades, el objetivo de la explosión era el ex ministro del interior colombiano, Fernando Londoño, quien resultó herido mientras que sus dos guardaespaldas perdieron la vida. El incidente hizo recordar a los residentes una época mucho más lejana en la que los ataques con bomba eran prácticamente parte de la vida cotidiana. La extrema derecha y la extrema izquierda, cualquiera de las dos opciones es igual de peores. Totalmente lamentable, rechazando estos actos, por eso es que estoy aquí presente, apoyando que no haya más violencia en nuestro país. Todos los artistas hacemos presencia aquí, en memoria de las víctimas y resistiendo. Hacía más de tres años que la ciudad no registraba un atentado con explosivos y víctimas fatales. El senador demócrata Robert Menéndez protestó por la aparente decisión del gobierno de Estados Unidos de otorgar una visa a la hija del presidente cubano Raúl Castro. Menéndez dijo que Mariela Castro Espín, la directora del Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba, es una fiel defensora del régimen y oponente de la democracia. Sin embargo, el Departamento de Estado evitó confirmar la aprobación de la visa, asegurando que son datos confidenciales. Según la Asociación de Estudios Latinoamericanos, Mariela Castro participará en un congreso que se llevará a cabo en San Francisco este mes. México le dio el último adiós al fallecido escritor Carlos Fuentes en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. El féretro con el cuerpo del escritor fue trasladado al edificio el miércoles, por donde desfilaron familiares, intelectuales y miembros del gobierno mexicano, entre ellos el presidente Felipe Calderón. Fuentes falleció este martes en un hospital de la Ciudad de México a los 83 años. Sus restos serán cremados y sus cenizas trasladadas a París para que reposen junto a sus dos hijos. Y con esto hacemos una pausa al regresar. Hoy vimos condiciones primaveriales más frescas. Le diremos cuándo veremos otro fin de semana soleado. Ya volvemos.